Desde que salió la noticia de que Ana Obregón sería abuela, se ha situado en el centro de todas las miradas. Ana, para defenderse de todas las críticas que está recibiendo, tras darse a conocer que es la abuela de la pequeña y que el padre, su hijo fallecido, ha compartido una demoledora sentencia sobre Rocío Carrasco, reposteando lo que decía una youtuber llamada Merimer, donde se muestra muy crítica con Rocío Carrasco. Y si hay enrascado las vestiduras durante dos años con Rocío Carrasco, que ha acusado a un hombre de maltrato cuando siete jueces no han encontrado indicios de delito y como madre ha expuesto a su hija delincuente ante toda la sociedad, consintiendo que se la señale y se la destruya. Se podía leer en el comunicado, donde para acabar pone dejar a Ana tranquila y que sea feliz, post que Ana Obregón compartía en sus redes, demostrando estar de acuerdo con todas las palabras publicadas. Dime en comentario qué piensas, acuérdate de suscribirte al canal para no perderte nada y activar todas las notificaciones en la campanita. Nos vemos en el próximo vídeo.